Gracias a Patricio Lons por invitarnos a Cimay Holzenthal a participar en esta iniciativa preciosa de la Semana de la Hispanidad. Soy Nicola Holzenthal, como hispanista quiero animar a todos los hispanos a ser orgullosos de la herencia que reciben. Por las aportaciones culturales, no solo artísticas y arquitectónicas o musicales, sino también o filológicos, como la primera gramática de Grenier-Briga de 1492, sobre todo animamos a todos los hispanos y hispanófilos a que descubran, estudien y cuiden del patrimonio filosófico hispánico. Un cordial saludo desde las Turias de Feijóo, de Jovellanos y, sobre todo, de Gustavo Bueno. La filosofía española-hispánica ha tenido mucha importancia en el pasado, pero creo que más la va a tener en el futuro. Mentalícense para una gran labor. ¡Feliz Día de la Hispanidad!